hola queridos amigos cómo se encuentran el día de hoy les cuento que hoy día venimos a visitar un jardín súper lindo y ya les había comentado en algún momento sobre de y si ella tiene un jardín súper hermoso que ahora le vamos a hacer un tour así que vamos a empezar empezamos por esta parte de aquí tenemos esta que es una rulosa una rulosa hoy y esta de aquí igual es una de rosetas súper grandes no tiene identificación esta verdad pero es súper linda esta de aquí no 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 ajá yo también me sé olvidar pero bueno les voy mostrando y las que sé hoy miren esta afterglow pero que la razón pero ahí ya viene uno hoy qué linda está súper bonita por aquí les muestro una janaicada miren esas florcitas ya por aquí una enfa esta es una gigantea esta es una creo que le llaman la blue rose ya y por allá tenemos una calia argentea sí esa es una crestación de chevario oh ya ah y aquí está una hermosa La hortensia, ¿verdad? Sí Allí Qué hermosa que es Esa todavía no la tengo Por aquí una varonbol Y por aquí les voy a mostrar una que la ando buscando Y esta es una janeicada variegada Por aquí otras Estas no son unas pequeñuelas Estas sí son de rosetas súper grandes Por aquí esta es una nova galiciana Ajá Esa no sé qué le pasa, estaba bonita Llegó el verano y No sé, creo que le gusta bastante el agua Y con eso se aconsejan ojos Ay, sí Estaba bien bonita Por aquí tenemos un cotiledón Urbiculata Una esguir Sí Y por aquí les muestro estas pequeñas Porque son de rosetas grandes Pero no Esta es una big red Big red Ajá Esta es una No Sí, es la hora sí Sí Ajá Esta creo que es una Calculada número 28 Uy La de aquí me vendieron como Echeveria Medallón Ajá Y esta es otra de las rosaditas Que no logro Encontrar la Uy La Indicación Esta de aquí es Esta de aquí es Linguas Uy, qué hermosa Esta es una Esta me dijeron Haku Pero no lo sé Ah Hay otra que es con la receta más gordita Sí, sí Yo también la he visto Pero no Creo que es esta Este es híbrido del Agui Qué bonita Qué linda Estos de aquí son Chantillis sin variedad Oh, y la cabeza La La cabeza, Ana, por ahí Ana, la cabeza es esta Ah, esa es una chantillis Ajá Miren Por ahí les muestro Es una chantillis Y acá está El tallo con muchos, muchos Hijitos Uy, y esta de aquí es una Cul Sí, culida Qué bonita Qué bonita Qué es esta Bueno, asientos Y esta Esta es una Guiliflora número 8 Guau Qué bonita Esta de aquí Es de Chiveria Steve Bones Esa es una chantillis Igual sin variedad Ah, ya Para si las creo que son Esta es una Cupe Norris Esta es Camisole Uy Qué bonita Qué es esa Sí Esta Y esta es la Macarrón Macarrón Uy, miren Todas esas caranculadas Por aquí Esta no sé Cómo le dicen Uy, esta es una Un híbrido Ah, yo no Estuve equivocada Con otra Esta es una Subalpina Ya Y esta es una Jarrín Uy Y esta Esta es una Un híbrido también De Una Carniculada Uy, un Hernández Ser un Hernández Uy Este es Rungión Y San Carlos Uy Este ya Tiene bastantes Días Sí Por ahí Otra Pequeñuela Que va a florecer No, no sé Cómo es esta Un rayacanaca No, no Esa no sé No, no la ubico La reina No Rayacanaca Está un híbrido De nodulosa Sí, sí Sí, ¿no? Sí Esta Polífica Polífica Uy, qué bonita Miren Es una vara O es un híjito Eh Creo que es un híjito Ajá Esta ¿Cómo es? Shang-like Darth Vader Ah, no, no, no No es Me equivoqué Ajá Esta no Me sé también No sé cuál sea Es Araí Polos Polos Y esta Esta es Igual Son Decapitaciones Decapitación Y la mamá Es la La ¿Cómo es? Aftergoode ¿Cómo es? Es Golden Ay, no olvidé ¿Cuál es esta? Ajá Es esta Electric Glow Ah Ay, qué bonita Miren ahí Ahí Electric Glow Glow Ajá Ay, ya está Esa es la 8 Ah, sería Ya, ya le grabamos Ajá Y esta Pequeñita Una Crenolata ¿Esta es? Finted Frills Ah, ¿serio? Ajá 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 Y esta Esta creo que no tengo puesto el nombre No Ay, ya Vamos por acá Miren por aquí Unas jaguartias variegadas ¿Qué está chiquitina? Esa es de Vampire Red Uy, ¿y qué? Me parece que es una vara floral Parece, no Ajá ¿Y cómo es? Es grande Se hacen las rocetas grandes Sí, es una roceta grande Más o menos Sí, la roceta Uy, ya Como esta de aquí Ajá Más o menos Pero es algo muy pequeñita Pero creo que era una vara floral Sí, pero parece que sí está agarrada, ¿no? Ajá Lo voy por aquí Por aquí está Esta Demon State Y aquí Tienen por aquí otra caranculada ¿Cuál es? ¿Se sabe? Ahí está Una Muy habido Número 13 Ah Ah Ah, 23 Bueno, 213 Uy, voy a mirar Esta es una jovella Ajá Sí Ay, por aquí está Esa es la cabeza Sí Y miren por aquí está La cosa bella Esta súper bomba Ariegada ¿Y es lenta? Súper lenta Súper Sí No le he hecho travesuras todavía No Me da pena Ay Esta Salvijeri Ajá Este de aquí sí No Xavián Xavián Por aquí unos agaboides Y esta es Reiros Parvaporra Eh, ya Parvaporra Ay, este chiquito de aquí ¿Cómo se llama? Uy, no sé Miren cómo te llamas Ya me olvide Ay, qué bonitas ¿Y esta? Esa es una Hirseline Ay, qué bonita Y algunas Se les pierden las caránculas Y aparecen después, ¿no? Ajá ¿Para dónde me voy? Por aquí tenemos una Victor Kane Mariegada Por ahí vienen otros Hijitos Por aquí una Dicencato Y una ¿Cómo se llama? Shadiana Ah, Shadiana Sí Creo que es Truffles ¿No es cierto? Truffles, ajá Por aquí tenemos a este Calancho de Lucía Y este Es una Esta es una Fantastic Pro Ah ¿Este es un Dromishu? Ajá Uy ¿Y esta? Esta es una Monry ¿En serio? Sí Ya, ya Ya, ya Espera Ya, ya, ya Nos vamos ¿Tiene sed? Ya, ya Espérate un ratito Ya Espérate un ratito ¿Qué pasa? Vas a votar Vas a votar Bájese un ratito Un ratito Ya No, Toby Vamos a jugar Ya, aquí un ratito Espérate un rato Un rato, Toby Variegada ¿Y este pequeñito? Es el cactus Santa Qué bonito Lo traje bien Pequeñito Es muy lento También Uy Ha sido bien bonito Ah, pero mire Ahí viene Un Eh, ¿qué será? Hijito debe ser, ¿no? A ver No me he fijado Ah, sí Yo creo que un hijo Sí Qué bonito Ha sido bonito ese Ajá Yo lo había visto Pero no No estaba tan bonito Como este Y ya Entonces por aquí Tenemos una morita ¿Esta? Eh, chantilly Veteada Veteada Ajá Ay, miren Por aquí Si yo no No me sé Ahí está La vi Que la subió usted Ajá Por aquí Una City Fukimiyama Por acá Una Frosty ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Sí Y esta Y esta Y esta de aquí Es la Esa sí es Qué bonita Mientras más les ponga el sol Les salen así las calancas Más grandotas Ay, ella sí Sí Por aquí Una Rodolfi Sí, ¿no? Sí Y este calanchoe Qué bonito Ese sí No es el nombre Uy Y este es una Ractopito Un variegado Ajá Y por allá Una carne y color Uy Y estas chiquitinas Esta es un híbrido También Sí Es un Carunculada Pero sí Oh, y esta de aquí Esta también No lo sé No lo sé Por aquí Esta es una Rulosa Hola Y las hojitas Rulosa Se hacen después ¿Verdad? Después Ajá Este Ah, este es Humberto Villa Sí Sí Oh, y esta es Una vellón Sí Ay, qué bonita Por aquí Tenemos a esta Sí Se me fue Esa Esa Melaco Eso Melaco Nada, ya es una Timajón Están Recién empezando ¿Este de aquí? Ajá Ay, qué bonita Ajá ¿Y esta? Esa es un híbrido Esa es el rojito Ahí sí Con los híbridos No sé Ajá Esta sí Es la que le decían Antes La Es buena ¿Qué? Ajá Sí Sí, ¿no? Sí Esta Una gigante Ay, qué bonita Ay, por aquí Esa es una Golden Globe Me parece Uy, usted sí Tiene bastantes Yo sí ya no De aquí sí Ya no conozco Ese me parece Suyón Ajá Parece Ajá Parece que sí Fuera Que no crees Es de bandido Uy, yo no sé Porque a veces No crees Y no quieren Sí ¿Aquí? Esa no me sé También Uy, ¿esta de aquí? Esa es un híbrido Es caranculada Miren, qué linda Me parece Qué linda A ver Está de El ojito Esa es un híbrido ¿A serio? Es una híbrilina Miren Miren aquí Tiene su nombre Híbrilina Por aquí Esta Esta es de este La vamos Ajá Sí, sí No es No sabe Vida, Carlita ¿Eh? ¿Serio? No es un Y esta es una Drácula Drácula Por aquí Es una guiriflora Uy Qué lindas Que son esas Ah, ¿y este de aquí? Esa también Esa es un híbrido También Esa Uy Con un culado Y por aquí Sí Lo ve Lo ve Ajá Oh, ¿y por aquí Esta? Esa es Mamis y el rose Ajá Una gigantea Esa no se linda Y esta de aquí Esta Esa sí está con nombre aquí Aquí Ah, ya linda Ah, esa es la Ya linda Ajá Por aquí Este es un Eso no No sé Tampoco Lindo Uy, este chiquito Qué bonito Es difícil Es un Tiene un nombre Lábaro Uy, qué lindo Y ya por aquí Una cubifrost Uy, por aquí Deben ser híbridos No es cierto Sí Ah, y aquí sí Esta es una pinjab Un pinjab Invalidado Ajá Ay, qué bonito Uy, por aquí Miren un Una mocha Mocha Y esta es Tornado ¿Y la de ella era? Tornado Ay, ya Esa es la cabeza La de ella son las hijitas Uy, por aquí una opalina Y aquí Sí, Golden State Uy, qué bonita Esta es muy bonita Sí Uy, esta Metoron Qué chiquitina Qué linda Que está Está bien rojita Sí Esta es una décora Ajá Es suya Sí Cuento que por aquí Tenemos algunas suculentas Que están listas Para venderse Y algunas ya separadas Por aquí les dejo La página de Daisy Ella sube cada semana Fotos de las plantitas disponibles Y les muestro por aquí Algunas Que son súper lindas Miren por aquí una Una Rainbow Esa es longuísima Es tritiflora Este Vashful Vashful I love the rose Por aquí tenemos Romeo Acá tenemos una Subsecilis ¿Verdad? Ajá Sí Esta de aquí Esta de aquí es de secunda Ah no Esa es secunda Esa era confundida Ay, qué bonita Ajá Y esta caranculada de aquí Esa también es un híbrido Solo es un híbrido Ajá Por aquí tenemos El cotiledón Pendes Ajá Y Estas de aquí Son de arvada Tengo esta Primada Una variedada Wow, qué linda Que es esa Y así Miren Por aquí Por aquí Les muestro Una que es Súper linda Esa está Mr. Richard Variegada Por aquí Están las Madivas Estas se hacen Lindas Agarra Algunos colores Súper bonitos Finalizar por esta Parte Miren Les muestro Esta Nixana Variegada Por acá Tenemos Otra Subsecilis Y esta de aquí Que es una red De aves Y miren Por aquí Esta Crásula Y estos Captain Jason Ajá Una Margaret Rose Y esta debe ser Una Strictiflora Sí Ay, qué bonita Ah, y esta Esa es la Hortensia Qué linda Ya Ahora miren Por esta parte De aquí Les muestro Que tenemos La zona De las Decapitadas De los Tronquitos Y por aquí Miren Estos pequeñitos Me encontró Un novio La Cami Uy Por aquí Miren Les muestro Igual Estas También Algunas Son de Venta Y alguna De colección De De Daisy Mismo Miren Por aquí Esta Crásula Variegada Ay, qué bonita Que es Por aquí A una Hakayoshi Hakayoshi Y esta Hariguatsu Variegada Esta sí Nunca La había visto Es una Cactopétalo Ay, aquí Están Unos Clavatum Por aquí Una Windy Qué bella Que está Y Por aquí Les muestro Una Champagne Germaine Y por aquí Tenemos Algunas Reproducciones Que están Enraizando Y eso es Amigos Gracias Por acompañarme En este Video Espero Les haya gustado Todas estas Lindas Suculentas Nos vemos En un Nuevo Vídeo Hasta la Próxima